Todos quietos, arrancan los competidores de la octava competencia, la partida es pareja, salta rápidamente el uno, Leth Red Joy a tomar la punta, ataca Cowboy Kiss, se acomoda en el segundo, en el tercero Squirt Deal, en el cuarto intenta movilizarse el ejemplar Papapifas, más atrás se viene quedando el caballo de Little Ishmael, mientras que Torpedo Way, el número 6 se quedó en el último lugar, domina Leth Red Joy con Catalino Martínez, trae ventaja de un cuerpo sobre el caballo Squirt Deal que viene a presionarlo por la parte externa, en el tercero Cowboy Kiss, en el cuarto Papapifas en 21-1, el parcial para los primeros 400 metros, desde el fondo empieza a acercarse el caballo Torpedo Way y ha dejado al 5 el caballo de Little Ishmael, en la última colocación domina Leth Red Joy, ataca Squirt Deal por la parte de sentada de la cancha, también se acerca Papapifas cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, Leth Red Joy adelante, Squirt Deal sigue presionando, desde el fondo intenta meterse el caballo Torpedo Way junto al 5 en los metros finales, Leth Red Joy se mantiene en punta, allá viene por la parte externa el 5 corriendo mucho contra el puntero, domina Leth Red Joy, ataca el 5 para el segundo, pero tarde ganó Leth Red Joy número 1, en el segundo de Little Ishmael, tercero Papapifas, cuarto para Torpedo Way. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!